El destino marco mi final Que se me apague la luz, que mi cuerpo sea diferente Baje la temperatura del cuerpo de este carnal Solo quisiera ser recordado como el buen chacal Cuando llegue la ocasión que yo vista todos de negro No quisiera verlos tristes en el cielo, los espero Muchos dirán que hago falta, que la vida no es igual Otros estarán felices por saber de mi final Mis padres, parientes, vecinos y amigos Sufrirán la nostalgia, tristeza por verme tendido En un cajón que irá cerrado y creo que nunca se abrirá Pa' tener descanso eterno viviré bajo tierra No estará presente el cuerpo, mi alma aquí se quedará Pa' echarle un ojo a mis padres, se resignen por no estar Recordar y llorar, sé que ellos harán de diario Por saber que yo hago falta y que nunca estaré a su lado Hoy me desperté sin ninguna novedad Preparé la dosis diaria para afuera fumar, volar y pensar Si mañana no la cuento, recordar toda mi infancia jugando sobre completo Cierto no lo niego, las carencias fueron muchas Pero más importante fue mi madre y su lucha El niño la escucha, quiere que no pase nada Ella es un superhéroe, se lo cuenta a la nuada Acaban los momentos, hoy soy el que la cuida Mi mujer y mi jefita, los amores de mi vida Querida, te amo como loco y lo sabes Si un día te falto, no vayas a llorarme Te cuidaré de arriba, te guiaré en tu camino Acá arriba, te espero, es cosa del destino Escribo por si un día viene por mi laca, laca Lean esto juntas, mi madre y mi flaca Mientras llegue el día, seguiré a cien con mi familia Apoyaré al que vea que ocupa con favores o comida Haceré diario como soy, nunca olvido, bro, la humildad Seguiré dando mi mano al que me ofrezca su amistad Y luchar por lograr sueños y planes marcados Seguiré siendo soldado en guerra pa' durar más años Pensaré unas 20 veces antes de actuar o de hablar Me arrepiento si no lo hice, reparo lo que hice mal Voy a estar reflexionando y valorar y así en mi vida Juro enderezar mis pasos, dejo sustancias prohibidas Que destrozan mi organismo y que me matan poco a poco Cuando he visto cosas malas, ves la vida de otro modo Si tengo experiencias locas, es pa' ver clara la vida Saber distinguir la miel de las colmenas agresivas Para darme cuenta cuando es el momento pa' poder actuar Ya se haré todo perfecto y puedo descansar en paz Quiero que mi madre sonría antes de irme La abrazaré muy fuerte, no podré despedirme Decirle que la amo, ella es la mujer perfecta La única mujer que entiende lo que dentro sienta Letra por letra, año por año Aprendí lecciones de todos tus regaños Perdóname los daños que yo te he provocado Junto con mi flaca, solo ustedes a mi lado Si me llego a ir, te cuidaré desde arriba Pero siempre te presente, eres el amor de mi vida Querida mujer, gracias por esos momentos Recorrer el mundo, conocer mis sentimientos Perfectos los momentos, si me voy tú no me extrañes No te cierres al amor, tu corazón no amargas Por la tarde es el momento perfecto para el dolor Pero no me puedo ir sin haberte hecho el amor Sé que llegará el día al que mi vida se acabe No podré hacer nada para evitar que me marche El destino marco mi final Gozaré cada segundo de existencia Ese es el plan Sé que llegará el día al que mi vida se acabe No podré hacer nada para evitar que me marche El destino marco mi final Gozaré cada segundo de existencia Ese es el plan ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.